Hoy en Puebla se responde a la historia y al llamado de la patria con orden y legalidad, trabajando por una Puebla libre de corrupción, transparente y honesta, con una sociedad activa donde se privilegia el respeto a los derechos y a la vez asume sus responsabilidades. Bien, serán mil personas las que puedan ingresar con su código QR que les debe haber llegado ya desde ayer a sus correos electrónicos. Ayer a las 12 del día se abrió el registro, se llenó muy rápido y tienen allí las indicaciones. ¿Cuáles son las medidas sanitarias? Habrá filtros, por supuesto, sanitarios para el uso de cubrebocas, gel antibacterial. Aquí afuera ya se han desplegado las vallas que van a separar grupos de 20 personas cada una. No, si se dan texto y fechas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Teléfonos, correo electrónico, dirección y padecimiento. Toda la salida es buena. Gracias, pollito. Buenos días. Saludos, correo electrónico, dirección y padecimiento. Saludos, correo electrónico, dirección y padecimiento. Gracias por ver el video.